Llegaste a mí Pequeño ser En un amanecer con lluvia En una tierra donde el sol Hace reír a los más tristes Y esa noche los vientos Bailaban sobre el gol Mientras lloraba vida Era el otoño en California Y un sueño más que se cumple Música Música Mirando al mundo desde abajo Música Quizás encuentres tu destino en Marte Barcos piratas navegando en tus ojos Y hoy las aguas del Pacífico están mansas Ya comenzó el viaje Descenderado en California Música 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 Música